Traje a Ani y a Ona a hacer gimnasia por primera vez, es una clase extraescolar, uy, mirad que bonito, tiene estrellitas, la alfombrita de la entrada, que bien lo que nos gusta Bien, ahí es donde te matriculas, pero ellas ya están matriculadas porque las matriculé ayer, así que lo único que tienen que hacer ahora mismo es meterse en el vestuario que es donde están y elegir un maillot Mirad que bonitos, ay que bonito, mira a Ona, a mi me gusta este, pues a mi es lila, que bonito, con purpurina, hay sombreros y hay todo No, no hay sombreros, una niña que llevaba sombrero Se parece a los obis, y a mi los obis se me dan muy bien, así que seguro que lo hago super bien Uy, me encantan esos ánimos que tienes, ala, 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 pero bueno, Ana, vaya piruetas Te lo dije, soy buenísima gimnasia, jaja, mi Dani, inténtalo Sí, es que no sé si me caigo No pasa nada, está blandito el suelo con la alfombrita ¿Seguro? Que sí No lo sé yo, eh, pero no te vayas Es que no me atrevo, espera, qué buen quiero probar con otra cosa A ver, uy, sí, 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 lo ves, lo ves, te sale muy bien, Dani, qué bien te sale Ay, vamos a hacer gimnasas, gimnasas, todos olímpicas, claro que sí Y nos darán un montón de trofeos y medallas Bueno, antes de eso hay que practicar muchísimo, eh, Ona Cuántas cosas hay, ¿no? Me encanta en ese gimnasio, madre mía Lo que están haciendo por ahí otras niñas, hay como cosas de colores Luego nos acercamos a ver eso que es A ver, a ver, a ver, a ver, por dónde va Ona A ver esas alfombras Es como un saltador, qué chulo Y caes en una colchoneta Ala, qué guay, Ona Ala, Ani, qué bien te sale Bueno, me estáis dejando totalmente anonatada, alucinada No me esperaba esto, ¿eh? ¿Verdad que no, estrellitas? Lo hacen súper bien Bueno, me parece que esta va a ser la clase extraescolar favorita de Ani y Ona Vamos a seguir Ala, toma, otro salto Y encima, encima caí súper bien Ya te he visto con la postura y todo eso así con los brazos extendidos Bueno, como una profesional Vamos, 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 vamos Uy, mirad, mirad cómo lo hacen Qué bien esas chicas Con las barras estas de madera Mira, 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 qué bolteretas Qué difícil eso, ¿no? Uy, a mí me da mucho miedo eso A mí no me da ninguno Voy, 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 voy Salto, salto, salto A ver, tengo que respirar Tengo que concentrarme Me voy a concentrar, estrellita Desearme suerte, desearme suerte Nunca he probado esto Ay, es emocionante la barra esta Equilibrio El equilibrio Ahora tienes mucho equilibrio, Ona Ona, no tienes equilibrio Déjalo estar Vamos a otra cosa A ver, las bolteretas se me dan mejor Voy a recorrer todo esto A ver qué más cosas puedo hacer Ani, no te veo Has desaparecido Es que estoy aquí delante de ti Ala, 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 ala Guau, ¿has visto que he salterado? Como he caído, las bolteretas quedado Ya, ya, ya te digo Impresionante Me he quedado impresionada A ver, voy a, voy a Deja de saltar, Ani Deja de saltar Es que estoy muy contenta Estoy contenta Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me ha salido súper bien A ver, vamos a seguir por aquí Guau, guau Guau, guau Guau, guau Hola, qué bien Es una piscina Eso es como, como esponja Está súper blandito Estrellita Y es una piscina de esponja Guau, guau Hola Es como si estuvieras nadando En el agua de una piscina Qué chuli Guau Guau Hola, que voy allá Guau Qué bien Me está saliendo súper bien, Ana Esto es muy divertido Más de lo que yo me esperaba Ay, qué bien Es como estar en un parque de atracciones Pero gimnástico, eh Sí Mira, mira, mira ¿Viste, vista? Ya te veo Guau Sí, casi vuelo Sí, yo también Mira, mira, mira Que caigo en la piscina otra vez Toma Double mortal Impresionante Me encanta la piscina esta ¿Y el profesor, el profesor Cuando llega? Pues es verdad Ahora que lo dices Aquí no hay ningún profesor Ni ninguna profesora No Son todas chicas Y como nosotras Pues no sé Mejor Así hacemos lo que queramos Mira, vamos a seguir saltando por aquí Ay, es como Como si fuese la portería de De un De fútbol La portería de fútbol Dice Mira, mira, mira ¿Has visto lo que he hecho Solo con una mano? La verdad es que es impresionante Lo estoy pasando de maravilla Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Mira, por ahí viene esta niña Qué bien Bien Ven, ven conmigo Vamos a hacer esto juntas Aquí, aquí La doble barra esta Guau Mira, mira, mira Cómo lo haces Qué bien lo haces Sí Pues tú también Mira, mira, mira Mira lo que hago yo Guau Guau Cuántas bolteretas Voy a intentar sujetarme Voy a ver si paso De una barra a la otra Uy Qué bien Así con Me estoy sujetando súper bien Aquí sin caerme Uy A ver si puedo saltar La otra barra Todavía no Solo lo hago en una No sé Me da un poco de miedo ¿Qué hago? No, no sé No sé No me atrevo No me atrevo A ver, tú No, yo tampoco Lo hago solo con una No sé cómo saltar a la otra Tenemos que seguir intentándola A ver, a ver Venga Venga Annie Vamos Annie Tú puedes Annie Saltar a la otra barra La de arriba A ver, no sé Espera Vamos, vamos, vamos Vamos a intentarlo No sé hacerlo Yo tampoco Estamos todo el rato en la misma Vamos, vamos, vamos Otro sitio Que esto no nos sale A ver, a ver Si es culpa de las barras Probamos en otra A ver Es que si viese Cómo lo hace alguien A ver Esa chica Cómo lo hace A ver No, ya no Qué pelo más bonito lleva Por cierto Juan, qué moderna Qué guay A ver, sí No sé No sé ¿Qué hacemos? Vamos a probar otra cosa A ver Es que aquí hay un montón De aparatos de gimnasia Súper divertidos Uh, mira qué bolteneta Y no me he caído al suelo Toma esa Toma esa Muy bien, Anna Toma esa Muy bien, Anna Uh Qué bien lo haces Annie Sí, uh A mí lo que más me ha gustado De todo esto Ha sido la piscina esta Con las esponjas azules y blancas Que están súper blanditas Uh, la piscina Qué guay ¿Esto qué es? Esos mantículos Uy, qué cosas más guay Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos, vamos Así saltando una A la otra A la otra Así Mira, mira, mira Más barras Venga, que ya queda poco Para que se acabe la clase Hola, niña Tengo que insistir aquí A ver si me sale Que dentro de nada Se termina esto Voy a ver Voy a ver Voy a ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy Qué bien caí Qué bien caí Hola Mira qué contenta Está bailando como una jota o algo Qué graciosa Eso que se baile que es Hola Qué graciosa Estela Hola, Estela Ya hemos terminado la clase Sí, la terminamos La terminamos la clase Ay, qué bien Aquí sentaditas Viendo cómo lo hacen las demás Así es mucho más divertido No, es más divertido hacerlo Es que estoy agotada Vamos a cambiarnos de ropa Vamos al vestuario Y además tengo un hambre Sí, yo también tengo muchísimo hambre Podríamos ir a tomar algo No sé, unas donas Un zumo o un algo Pues sí Nos cambiamos Nos lavamos Y nos vamos a comer Que es que no podemos más de estrellitas Mira, este sitio tiene buena pinta Sí, qué grande Mira, qué bonito Seguro que aquí tienen cupcakes De todas las formas y clases Buenos días, señor Buenos días, señora Mire, queríamos un colacao No, no queremos comprar nada, no Queremos un colacao Hello, what do you want? Ah, que se lo ven en inglés Un colacao Que quiero un colacao Sí, yo también quiero un colacao My name is Abba What would you like? Sorry, we are speaking English here Ah, que no Que solo habla en inglés, Ana Ah, pues entonces se lo escribimos en inglés Vamos a ver Sí, no te preocupes Que te lo ponemos en inglés rapidísimamente Y la mía también dice Y la mía también dice English, please One milkshake, please I want a milkshake, please Ya está Así sí que lo entienden Do you want brownies? Que si quiero brownies? Sí, bueno, mi milkshake de chocolate, por favor Sí, un brownie o algo que esté rico Una dona Sí, me da igual Es que tengo un hambre Lo que usted quiera A ver Sí, sí, yo también lo quiero de chocolate Siempre de chocolate Es mi favorito A ver Vamos Vamos Que son un poco lentos aquí Les cuesta así A ver, ok Thanks, thanks, thanks Muchas thanks Very thanks De todo thanks Gracias, gracias Ok, thank you Vale, ya me lo va a poner Your order will come in a... In a qué? No lo veo bien In a few seconds Oh Ah, sí Pues nada En unos pocos segundos me viene ya Ay, qué bien, Ana Qué guay Ya está Qué rico, eh Riquísimo Qué bien lo pasamos Lo hemos pasado estupendísimamente Chau 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 Chau